Y así iniciamos, con el sabor, el espíritu, aca Cantemos juntos, muy contentos, cantemos juntos, sin control Haciendo a un lado, la tristeza Ven y disfruta, esta canción Ven, vamos, todos a gozar Poniendo otro ladrillo en la pared de la amor Poniendo otro ladrillo en la pared de la amor Poniendo el ritmo, el espacio Poniendo el ritmo, el espacio Poniendo el ritmo, con control Bailando pasos y más pasos Ponemos juntos, el sabor Iván, publicidad es chiquitito Ponemos juntos, muy contentos Ponemos juntos, sin control 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 Vamos, todos a gozar, poniendo otro ladrillo en la pared del amor, poniendo otro ladrillo en la pared del amor. Tenis Contreras, échale. Bocando el ritmo, el espacio, bocando el ritmo, con control. Bailando pasos y más pasos, pondremos juntos el sabor.